Hola familia CBCK, buenas tardes, el día de hoy en este video vamos a hacer el reto de los Jelly Beans Ahorita les vamos a empezar a jugar con la ruleta, vamos a ver que sabor les tocan, que tan buena suerte tenemos Así que quédense a conocerlos, acompáñenos en este nuevo vlog Ellos son nuestros participantes, ella es Valeria Tu amigo como te llamas? Alonso, el es Alonso, el es Jose, Ricardo, Pedro, Peter, el es el primo Alonso, este es mi gallo, el primo Alonso Y ella es Suki, ella es la comadre, ella es la esposa de Alonso Ok familia CBCK, vamos a darle vuelta a la ruleta y vamos a ver que color nos toca Ahí va Suki también, lo muerden, dos, tres, tres Ay por la chingada que... Muérdelo, muérdelo, muérdelo compadre No va a ver Qué pasó Qué pasó? Estugaste tan mal loco Nooooo no puedo haber sido todo malo Qué? Qué pasó comadre? La pasta de dientes Qué pasó Como multiplean packs a No, esta re mal Sabia como algo estaba perdido El mío siempre supo ¿A qué se supo a ti, Vale? A huevo podrido ¿Y a usted, José, qué le supo? Él es José Pedro ¿Vos podrido también? ¿Sabes que sí? ¿Qué onda, primo? ¿Qué pasó? Malo, tan lo duro ¿Segunda ronda o no? Bueno, familia CBCK Ahora nos va a tocar a nosotros A la familia CBCK Vamos a ver qué suerte nos toca ¡Vente, volvente! La verdad es el tanteo No, cayó en medio ¡En azul! De nuevo ¿Otra vez? De nuevo ¿Más shampoo? Vamos, a ver Ahí está Una, dos, tres Ah, eso es todo Morra Morra ¿Pasa de dientes? ¿Pasa de dientes a ti? Morra No, eso es bueno No, pasa de dientes No, pues nomás le toco los chiles a ustedes ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa de dientes! ¡Otra vez! ¿Ya los despidamos ahora? ¿Está con los muertos? ¿Otra vez más dulces? ¿Es morrido así? ¿Hasta que se acabe? Ahora, te le toco la gacha Tú dale vuelta, pero ¡Ahí está! Este es de Tuti Fruti o calcetines apestosos. Haga, 1, 2, 3, échenselo. Calcetines apestosos. Calcetines apestosos. ¿Frutas? ¿Frutas? ¿Alasas? ¿Frutas? ¿Frutas? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Calcetines apestosos. ¿También? Me cago el sabor en la boca. ¿Se han arrepentido de lo que vas a hacer? Ah, el negro. ¿Caramelo, palomitas de caramelo o queso podrido? Oigan, oigan, pero no lo tiren, cómatela. Dale, Juan. Ya pegó, ya pegó, ya pegó. Dale, dale, dale. ¿Eh? Palomitas. Palomitas con caramelo. Ya no sé. Yo creo que... ¡Ah! Yo, 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 yo. A ver, basura. Palomitas. ¿Está picado? No manches. ¿Está bueno? Está bueno, está bueno. ¡No! 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 ¡Yo, yo, yo! ¡No! ¡No! ¡No, yo, yo! ¡Oye! ¡Oye! ¿No, amigo? ¿Qué quiere que le sigas masticando? ¡Papá, se lo tienen que comer! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ya, no! ¡Ah, dale, vale! Palomitas. ¡Muérenlo bien con ganas! Palomitas con caramelo o queso podrido. Sí está raro el sabor, para no ser tan malo. Está bueno, está bueno. ¿Compares? ¡Sí, la suqui! ¡Sí, la suqui! A ver, comamen. Sí, la suqui. Ahí, suqui. No, ya toco bueno No, ya toco bueno No, 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 no creo ¿Qué pasó, comadre? ¿Está bueno? ¿Qué le acabo de meter ahí? Fierro ¿El mismo? ¿Otra vez? No, otra vez, no, olvídate Ahí va Verde ¿Pero quién? Dale pues, dale Muérdelo, muérdelo, muérdelo con ganas Pera o moco Pera Pera, ya lo hiciste A ver, no te ves nada, toco Ahí está Pera A ver, vale ¿También? A ver, Kike Pera A ver, tú A todos pegaron ¿Vómito o pera? Digo, ¿vómito o durazno? Vómito o durazno Ahí va, con él, el tuyo, dale No, 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 no No, 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 no 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 ¿Te tocó el durazno? No, qué pinche ¿Qué pasó con? No, pero si ya no hay gente que viene para acá Dale, Alonso, dale, dale Muérdelo, muérdelo, recio Espera Espera, espera, espera Digo, durazno 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 A ver, dale, vale Dale Ahí, ahí, ahí ¿Qué? ¿Sí? Ahí, 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 ahí ¿Qué es esto? Dale Y todos esos en el house Está como bueno ¿A qué sabe? ¡Eh! ¡Como, como, como! ¡Ah, sigues tú! No, tú también has de raza ¡Ah, dale, comadre, dale! Vamos con todo, comadre Todo por el mayor, comadre ¡No lo mamiste, comadre! Dale vuelta, dale vuelta ¿Chocolate o croqueta de perro, eh? Ahí va ¡Una, dos, tres! Dale con... No, 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 no No, 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 no ¡Ay, tú no te trampa, eh! ¿Chocolate? Chocolate Dale, menú No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chocetas! ¡Ja, ja, ja, ja! Dale, dale Dale, dale ¡Chocolate! ¿Chocolate? A ver, tú mejor No, dale, dale ¿Qué? No, no, no Chocolate Chocolate A ver, José A ver, no, 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 no ¡Eh, eh, eh! Le falta que te he hecho la boca dale 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 esta una prueba antes de aquí es pura y la veo, esta bien malo no sabes todavía ya lo probé dale dale chocolate el chocolate con la comida del perro esta bueno esta bien malo no se vale como huele esa a croqueta de nubes esa a ver si sale a ver comadre cual es la luce? me toco bueno ahora si bien contenta no? pero esperense eh esperense a ver esperense eh dale el neto, el neto primero dale el neto tienes que masticalo, ahorita tú y masticalo no, algo te... no güey, no enchiloso o buen, depende pero muérdelo imagino y dime que sabe tu tomo palomita ¿a que sabe? coco si, ya le toco bueno el huevo podrido si, el huevo podrido ¿que te toco güey? la de palomita dale, muertelo, muertelo muérelo, muérelo es, es, es dulce jajajajajajajajajaje ¿que fue? dale al ranza Bananas, oh, mascado o no se que chingado ¿De que sabe? ¿Que sabe? El olor Cochino A ver dale pues, cómetelo a ver a que sabe Muérdelo, muérdelo Dame uno que sepa bueno, hombre ¿Está malo? ¿Está malo? ¿Está malo? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿No te gustó? ¿Si te gustó? ¿Si no te gustó, tiralo? ¿Te gustó? No Tíralo, güey, si no te gustó, tíralo, cochino ¿Cómo si lo de ruido? No No te gustó, está malo Eso es tuyo, güey, eso es tuyo ¿Cuántos? ¿Cinco? ¿Cinco? Una Dos Tres No, es el bueno Ya pegó, ya pegó Si, si, si ¿Te gusta? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Cuál agarramos? ¿El que quieras? ¿Cuál? Este, esta otra A ver que agarre tu ahorita ¿Y qué? Dale A ver que no lo mastica más mucho Este, este 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 está malo No, no Este ¿Chocolate? 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 Otro, otro, otro Otro, otro Rosita Rosita Una A ver que no mastica más, ven Dos, tres Calcetinas Che, chicles, disfruté O chicles Ah, ¿Te puedo decir el sabor? Si Ah, ¿Pues no me dijeron? Chocolate Locote No, no, no Agarrar otra Agarrar otra Último, ultimo Una Abríla Tres No, roda No, roda No, roda Ah, caray No, ya, vete la pingüada Último, último A huevo, porque tu huevo quiere que crea Eeeeh Vete, vi Último, último A ver Ay, la metillola que no falte ¿Pero p*** 2, 3 2 ¿Como quedaron con leche? ¿Como quedaron con leche? Está vinculado ¿Es el cabara? ¡Ganamos! ¡Que ganamos! Ultimo, ultimo agárrenle Y voy a agarrar uno que también graba el que le pongan Para que vean el que sea ¿Qué te graba? Ay, ay, ay Este sí vamos a ver Ahora ese, pobre ¿Copresidente? ¡Mi camina! ¡Mi camina! ¿Algo que decir de los dulces que te tocaron? No, algo bien ¿Lo recomiendo o no? ¿Cómo te toca con los dulces? ¡Oh, algo bien! Simón No, a mí me tocó uno malo Sí ¿Y tú con? Unos buenos y unos malos, pero sí ¿Y ustedes cómo les fue con los dulces? Bien ¿A ti te fue mal? No, me fue a veces bien y a veces mal ¿Quieres más? Yo sí, yo sí A ver, toma pues, aquí traigo uno para ti Y bueno, familias y bici que este fue el video de los Jelly Beans Ojalá les haya gustado Estuvo algo entretenido, nos reímos mucho Creo que la que más nerviosa fui yo Este, ahí me tocó buena suerte, no me tocó ninguno malo Me tocaron puros buenos Así que esperamos que les haya gustado Y nos vemos en un ratito más Y nos vemos en un ratito más Y nos vemos en un ratito más Y nos vemos en un ratito más